Sí, un nuevo reto como bien lo dices, llegar a un club ya estructurado, formar parte de él es algo nuevo para mí. Tratar de trabajar para llegar a la idea que tiene este equipo, creo que es un equipo consolidado, solo nos queda trabajar para pelear los dos campeonatos que van a ser muy duros. ¿Llegaste por pedido expreso de Reynoso o de la misma directiva? Sí, por el pedido del profesor que ya hace dos años me venía siguiendo, el año pasado no se dio la posibilidad y este año ya pude estar acá y contento de forma parte de Melgar. ¿Qué comunicación tuviste con él para esta temporada? ¿Qué es lo que te dijo? ¿Qué espera ubicarte dentro del campo? Contacto directo no hemos tenido por ahora hasta que el profesor llegue, pero mediante el señor Vivanco me hizo llegar que me pretendía en su equipo ya hace dos años, que quería contar conmigo y nada, ahora por eso estoy aquí y esperar ya que llegue el profesor para poder comunicarme con él. ¿Las características tuyas, Anderson? Un volante mixto con mucha llegada al área y el año pasado se me dio la posibilidad de marcar muchos goles. ¿Conocidos aquí que anteriormente has jugado con ellos o compartido en alguna otra institución? No, ninguno, para mí todos, ahora son compañeros nuevos, con ninguno he tenido la posibilidad de estar años anteriores y nada, voy conociendo de a pocos y lo bueno es que te dejan entrar al grupo de la mejor manera.